Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, tienes que contarnos cuál es el secreto, en dónde encontró el profe Harold Rivera el cambiar la historia de Independiente Santa Fe y esto que ustedes están haciendo hoy, siete triunfos en línea, una tendencia ganadora. Bueno, sí, la verdad contentos por todo lo que viene pasando, estamos en una situación difícil, pero bueno, lo principal es que le pedimos mucho a Dios, pues pusimos, le dijimos a Dios que ya no podíamos en nuestra fuerza, y bueno, pienso que él ha sido fundamental en este cambio, igualmente los profes, el profe Jaro, el profe Chalo, el profe Diego que llegaron, han sido muy importantes para nosotros, y bueno, contentos por eso. Daniel, en algún momento se te pasó por la cabeza, yo que estoy haciendo acá, y lo digo, ¿por qué? Porque venías de jugar una final con el Deportivo Paso, frente al Junior, de ser subcampeón y llegar a Independiente Santa Fe, en donde todo era derrota tras derrota, y hablábamos de descenso, ¿en qué momento dijiste yo que estoy haciendo acá? Obviamente uno piensa muchas cosas, pero tenía la fe en Dios de que la situación se iba a revertir, en el Pasto me pasó algo muy similar, en las primeras fechas no despegábamos, no despegábamos, y ganamos también un partido en la fecha 9, y ganamos, tuvimos 8 fechas invictos, entonces estaba tranquilo y sabía que las cosas iban a mejorar. Bueno, vienen 5 finales, 2 contra equipos de arriba, 1 contra rival directo, 2 contra equipos del descenso, ¿cómo son las cuentas de Santa Fe? Hablando de los 2 juegos, específicamente el de Huila y Unión Magdalena, que es donde uno puede decir, ahí vienen los puntos que van a sumar la clasificación. No, pienso que hoy en día en el fútbol colombiano no se puede pensar así, es muy parejo, en general en el fútbol mundial, todos los partidos hay que jugarlos, y nosotros hemos venido con una mentalidad que es vivir partido a partido, tratar de cada partido pensar que es el más importante, porque nosotros habíamos dejado escapar muchos puntos, entonces el partido que sigue es el más importante para nosotros, ahí tenemos posibilidad de seguir sumando a 3 y obviamente tenemos esa mentalidad. ¿Qué encontraste en Harold Rivera? ¿Qué fue lo que llevó Harold Rivera a este independiente de Santa Fe para ayudar a que la historia cambie? No, es un técnico muy inteligente, que nos supo hablar, nos supo motivar, y bueno, se ve reflejado en el equipo, pienso que tácticamente también es muy importante lo que el profe ha hecho, y bueno, gracias a Dios, porque necesitamos que Santa Fe estuviera en mejores lugares. Era después de todos estos hechos cumplidos, que Santa Fe está metido ahí, está jugando bien, está haciendo muchos goles, particularmente cómo viste el tema, si el profe llegó, cambió muchas cosas, pero ¿qué era lo que imposibilitaba que Santa Fe pudiera jugar como juega hoy y ganar como gana hoy? Yo pienso que el fútbol depende mucho de, muchas veces de los estados anímicos, y cuando recién llegué, el equipo se veía con mucha desconfianza, a raíz de que el semestre pasado fue un semestre muy difícil. Terrible. Santa Fe sumó creo que 14 o 15 puntos, no estoy bien, la verdad no estoy seguro, entonces siempre de pronto nos hacían un gol por delante, y se venía en el pensamiento del semestre pasado, o sea, cosas como de desconfianza, gracias a Dios ganamos un partido, y a partir de ese partido nos dimos cuenta que podíamos, que había, siempre sabíamos que había buen material, pero aprovecharlo mejor. Daniel, ¿hasta dónde puede llegar este Independiente Santa Fe a este ritmo? ¿Qué argumentos tiene para que no solamente sea el llegar al grupo de los ocho cuando parecía imposible en Independiente Santa Fe, hoy lo que era imposible es posible? Sí, es verdad, es un equipo que viene de menos a más, pero lo que te digo, queremos ir partido a partido, no queremos pensar más allá del siguiente partido, porque eso es lo que nos ha hecho también vivir la realidad, y que el equipo pueda ir retomando confianza poco a poco. Bueno, cuando hubo un cambio también, no solo en el tema del director técnico, un cambio de presidente de equipo, y eso a veces también ayuda a que las cosas funcionen diferente. ¿A nivel de los jugadores observaron ese cambio de lo que fue Carreño a la llegada de Méndez? Bueno, pienso que eso hace más parte de la organización en la parte de arriba del equipo. Obviamente, siempre que llega una persona nueva a un club, se sienten cambios, y bueno, eso también obviamente hace parte del cambio que se ha hecho, pero nosotros nos centramos más en lo deportivo. No sé si tú tenías como referencia algo que siempre decíamos acá del hincha de Independiente Santa Fe, y es que solamente iba a las finales, pero en la situación más difícil que ha vivido el club en los últimos años, el hincha siempre estuvo ahí. ¿Qué papel jugó el aficionado, el seguidor, el fanático de Independiente Santa Fe en esos momentos tan difíciles, cuando no se veía una luz al final del túnel, Daniel? Un papel muy importante. Acá ha sido muy importante lo que la hinchada ha hecho, es de admirar, porque en una situación difícil nos han ayudado, y bueno, pienso que seguir dándole alegría y seguir queriendo que la gente nos acompañe. Que entre otras cosas la gente los está acompañando, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. De hecho, el otro día subieron mucho. Sí, la verdad que admiramos el reparto de la hinchada. Exacto. Daniel, un ejercicio así rápido. Viene Will, a Cali, Unión Magdalena, Millonarios Nacional. ¿Cuántos puntos? De estos... ¿Todos? De estos 15 que hay en juego. Bueno, Daniel, te mandamos un abrazo y nos alegra el presente de Independiente Santa Fe. Saludos al grupo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. A Santa Fe le faltan 7 puntitos. Sí, imagínate.